¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? Pero también no sé por qué Me parece bien, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí ¿Quién eres tú? Me parece bien, el sentido de la palabra que me dedica Pero el calor de tu mirada Me se sentí como la más bella, señorita ¿Quién eres tú? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.